Y así es un sol, un sol, se bate en cada lindón Despierta conmigo, yo soy un sol del sol Tengo una becha, aunque no lo crea Creo en mi despejo, que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la ley, todo lo que esté Abro la ventana y tengo que ver todo Que el sol Qué alegría, otro día, mi mar Y en la nariz, una voz, una nada Despierta conmigo, yo soy un sol Despierta conmigo, yo soy un sol Despierta conmigo, yo soy un sol Ya no me desisto que haga lo que quiera Si despierta todo, todo lo que quiero es El Cante que te conmigo